hey bueno mi gente este le habla de f1s aca 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 y yo les voy a mostrar como subir de level skating sin pelear primero en las magias tienes que ir a las magias y yo lo hago con restoration no con conjurations en conjurations vas a tener la de la alma esa que se llama bounce all con your flames y right zombies ahora mismo pues yo no puedo hacer right zombies pero es una de las buenas formas entonces yo lo pongo en left y right pero aquí en mis dos manos y empezamos después de estirar conjurations mostro ahí y como más rápido se sube es con el de la alma hacer el de la alma y este es el truco la guarda cuando lo vuelves a sacar no está vuelves lo hace y sigue así 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 muchas veces without fighting y esto es todo lo que tienes que hacer tú verás como poquito a poco y esto fue el f1s aca 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 enseñándoles como for kill level up in skyrim pay turn como quiero pelear y esto es todo lo que tienes que hacer y esto es todo el f1s y es de stick es tanto que no que significa poder umm